Estoy de nuevo aquí, como me prometí Y tras la oscuridad, vuelvo a brillar Soy la que siempre fui, quiero vivir así Sin temor ni reproches Una luz en la noche Una luz en la noche No voy a perder más tiempo, lo voy a aprovechar Sé muy bien que lo que quiero, lo quiero de verdad Ya soy la que decide, no escucho el que dirán No, tengo tanto dentro, que no quiero gritar Estoy de nuevo aquí, como me prometí Y tras la oscuridad, vuelvo a brillar Soy la que siempre fui, quiero vivir así Sin temor ni reproches Una luz en la noche Vuelvo para escribir Historias sin un final Verás lo mejor de mí Hoy me siento brillar No necesito cambiarlo Y sabes que así será Brillaré en la noche Brillaré cada noche Brillaré día y noche Brillaré día y noche Brillaré día y noche